Tres de la tarde, cuatro minutos en Villavicencio, una clínica que llevaba dos años cerrada fue habilitada para atender pacientes con COVID-19. El centro asistencial lleva a partir de hoy el nombre del primer médico fallecido por el coronavirus en el país. La clínica Marta en Villavicencio a partir de hoy cambia de nombre. Se llamará Centro de Atención Respiratorio Carlos Nieto en homenaje al primer médico que perdió su vida a causa del COVID-19. Queremos darle un sentido homenaje por nuestra región, por lo que representa como la primera persona de profesión médica que fallece en esta situación. No es una situación fácil. La clínica, que era privada, estuvo cerrada por dos años. Fue entregada en comodato a la alcaldía que la administrará para la atención de pacientes con COVID-19. Nos va a garantizar una capacidad inicial de alrededor de 20 camas para temas de cuidados intensivos que estamos en trámite y en proceso de habilitación. Esperamos también que llegue la dotación que estableció el gobierno nacional en el compromiso que hicimos. La familia de este héroe llanero de Bata Blanca no para de agradecer todo el apoyo recibido. La noticia nos da mucha, mucha alegría porque pues para nosotros digamos que apenas pase todo esto, que podamos salir o que tengamos que pasar por allá, pues nos va a traer muchos recuerdos. Nos va a quedar marcado el nombre de él porque por la persona que fue. Fue un gran padre, fue mejor padre que yo y me enseñó eso. Y quiero ahora recuperar ese ejemplo con los hijos de él, con mis hijos y con mi familia. Para cuidados intensivos con ventilador, la clínica tendrá 12 habitaciones y están a la espera de que llegue la dotación.